Gerard Delefeu, aquí está Delefeu con el balonazo y qué bien, Nacho con la cabeza, el balón todavía por encima y cuidado, gol, qué manera de colarse, gol del Barcelona, increíble, qué manera de anotar, nunca en la vida había visto un gol similar, Tomás Mejía reclama a los suyos y es que es increíble cómo se pudo meter ese balón, ahí está Nacho con el cabezazo y después de todos, no se hizo uno, increíble. Bueno, pero lo que Tomás Mejía hace es lo complicado, es el portero, es el que tiene que ir con los suyos, primero mide mal, además, ¿sabes qué es lo que pasó? Que brinca Jorge Casado, jala el travesaño y le mueve el travesaño a Tomás Mejía para que no se pueda colgar del mismo y vean, ahí termina rebotándose, bota la pelota y termina adentro, esto tiene que ser marcado como autogol de Nacho, que es el último que termina en conectar el balón, pero este gol va a quedar para la historia, ¿quién? ¿quién había visto? Bueno, yo tampoco había visto un gol así de esta manera, ¿eh? ¡Pobre Nacho!